Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. ¡Maldad pura! ¡Ay, Dios! ¿Pues qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora sí, Vita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefe. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Hola, mami. ¿Me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogur? No, mami. Al Oxxo en Cancún. Bueno, sí, está bien. Ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apúnese. Sí, nos vamos a demudar un poco, ¿eh? Porque ya ves que está lejos. Pero si el Oxxo... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada. Tu abuelito, hermana, no me contestan. Se fueron hace como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mija? Má, ¿se puede saber dónde andan? Mira la hora que es. Si ustedes no han llegado. Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Má, déjate de bromas. Si nada más fueron al Oxxo. Sí, pero Victoria dice que te dijo. Vinimos al Oxxo aquí en Cancún. ¿Qué? Usted sí me... Bueno, bueno... Bueno... ¡Aguas con el sargazo, mija! Bueno, o sea, hasta que... ¡Ricardo, arma tus maletas! Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una ruga no les dejé. ¡Una sola! ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ten. 150 pesos. Excelente, mami. Gracias. Voy a ir a cocinar el pollo. Hola, Vic. Sí descongelaste el pollo, ¿verdad? Sí. ¿Lavaste los trastes? Claro. Súper limpios. ¿Tendiste las camas? Absolutamente todo lo que me pediste, lo hice. Muy bien, Rick. Y aquí tienes lo que te prometí. 50 pesos. Gracias, Vic. ¿Ves cómo trabajando es la única forma de ganar dinero? Joder, mami. Tengo hambre. Pues es que te pasas todo el día discutiendo y peleando con tu hermano. Ni siquiera has hecho tu cama. Ni siquiera te has bañado. Vete, pues qué pregunté. No, Victoria, sense. A ver, ma, dile algo. Se la pasa haciendo su gana. Eso, mija. Libre como caballo indomable. No, ma, me refiero... Pero en serio, ya bañate porque sí hueles a caballo indomable, ¿eh? Es que se rompió mi ducha desde que la usó el Zik y yo creo que la mató de la peste a cola, ¿eh? ¡Victoria! Ya es en serio, ma. Está así por tu culpa. Tranquila, mija. La estoy volviendo una mujer exitosa. ¿Cuál mujer? Solo tiene 7 años. Ay, sí, cierto. A veces se me olvida. Solo apóyala en lo que sabes que es bueno para ella, ma, por favor. Bueno, está bien. Lo entiendo. Oye, Vita, ¿y si vamos a comprar un tanque de guerra? Sí, vamos, vamos. Es bueno para ella en caso de zombies. O peor, por si algún día se casa. Hola, Vic. Oye. Vic, ¿qué te hiciste? ¿Qué cosa? Tú. Ah, sí. ¿A poco no me veo mala? Vic, mamá te va a regañar horrible. No, no creo que me diga. Oye, hija. Victoria, ¿qué te hiciste en la cara? Nada, es que tuve una reunión con unos clientes como que de bajo mundo ahí y quería verme mala. ¿Se puede saber quién te dio permiso para hacerte eso? ¿Te preocupa más esto de las reunión? Qué mal ejemplo me das. Victoria, que sea la última vez que se te ocurre a ti hacerte algo así en la ceja o en donde sea. Y ni se te ocurra aparecerte con un tatuaje. Pues, es drama. Es que yo no sé de dónde sacas todo este ejemplo. ¿Quién le copias todas esas cosas? Hola. Oigan, ¿no han visto por ahí? Ah, no, pues. ¿Qué? Se ve cool, ¿eh? Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Jaime me dejó plantado. ¿Y por qué no sales con otros amigos? Ah, que no tienes. ¡Victoria! Bueno, pues, un salidmash. ¿Qué cosa es eso? Es una app para conocer gente, hacer amigos y hasta puedes conseguir una novia. ¡Victoria, yo ya tengo novia! Sí, pero otra. ¡Victoria! Bueno, ya, pero puedes conseguir amigos. Hasta puedes escoger sus signos, sus cualidades. Hasta puedes ver películas con ellos. ¿Qué más quieres, Ricardo? ¿Entonces puedo conseguir amigos ahí? Bueno, pues es que ya que no los haces en la vida real, pues al menos digital. Igual te encuentras algún español que esté guapo y me lo presentas. ¡Victoria, solo tienes 100! ¡Pah! ¡Úsala, eh! Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto a la cara, mira. Estaba así. ¡No manches, ma! Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Una broma nada más. No, es que con eso no se juega. Ay, ya, Victoria. Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, así que... ¡Claro que sí es broma! Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. Józan, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquí el chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Se pasan, ¿eh? Me tienen hacha. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo en serio no es broma? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula. Pero tú estás loca, mija. Ya, pa, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Apa, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá. Porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, apa, no me defierva a eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mi hija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quiero. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria. No puede ser. Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las 8. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas, te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija. Tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto, en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Eh, está bueno pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar a un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Esa abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. Tienes dos opciones. O me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados. ¿Quieres? Ah, sí. Encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de cuerpos. Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, por pa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, corre. José, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos por ya sabes qué. Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. Dicato, te sacaron las muelas del juicio y pareces un hamster. Vic, ¿qué le andas diciendo a tu hermano? Es que le sacaron las muelas del juicio y parece que tiene pompis en la cara. ¿Que le diga algo? Sí, sí, sí. Parece Kiko del Chavo del Ocho. Sí, amigo. La neta, te ves bien ridículo. ¿Tú quién te crees para criticar a mi hermano con esa cara? Ah, pues pensé que estábamos... ¿Pensando? ¿Pensando qué? Si mi cerebro tienes. Sí, Jaime, ya cállate. Vic, estaba pensando que si hacemos una fiesta invitamos a nuestros amigos para vernos más cool. Yo no tengo amigos. Bueno, pues máximo... Máximo... Ándale, está bien. ¿Y tú invitas a los tuyos? Bueno, pues se me ocurrió algo así como hacer galletas en el horno, hacer rompecabezas... Ay, lo siento, es que tu fiesta tan aburrida me estaba durmiendo. ¡Victoria! ¿Qué es eso, Ricardo? ¿Rompecabezas y galletas en el horno? ¿A qué tipo de amigos vas a invitar? ¿A los amigos de mi abuela? ¡Ya, Victoria! A ver, ¿qué traen ustedes dos? ¿Por qué alegan? Es que queremos hacer una fiesta y si cada uno quiere que andemos lompecabezas y hagamos galletas al horno, mejor que vaya a hacer fiestas al asilo, entonces... Bueno, a ver, y a todo esto, ¿quién les dijo ustedes que podían hacer fiestas? No, pero no hoy, otro día. Por cierto, ¿aprovechaste el día en el spa que te conseguí? ¿Qué día en el spa me conseguí? ¿Cuándo era? ¿Hoy? ¡Sí, es hoy! ¡Apúrate o no te va a dar tiempo! ¡Ay, ok, ya me voy! Oye, Josué, pagan un día a mi mamá entrar en el spa. ¡Apúrate que ya va en camino! ¡Alí se te va a la fiesta! ¿Pero no quiero otro día? Ay, hija, estoy preocupada. Ah, qué mal. Ay, ya, Victoria, no seas así. Pregúntame por qué. Ay, ¿qué te preocupa, mami? Necesito cambiar las llantas de la camioneta, pero es que están muy caras. Yo tengo una manera de conseguir las más baratas. ¿Qué me das a cambio si te consigo las cuatro? Lo que tú quieres, mi amor, ¿qué quieres? Quiero diez chocolates por cada llanta. Perfecto, yo te los compro. Ok, voy por ellas. Ahorita vengo. Sí, mi amor, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Oda! Listo, ya quedó. Ya se las puse y todo. ¿En serio? Muchas gracias, hija. Me sorprende cómo tienes contactos y logras conseguir todo más barato. Sí, ¿verdad? Pero de verdad gracias, mi amor. Oigan, hay un vecino allá afuera quejándose que dice que le quitaron las cuatro llantas del coche que acaba de comprar. Joder, qué dado. Victoria, no le agarraste las llantas, ¿verdad? Yo te dije de conseguirlas, pero no te dije cómo. Hola, preciosa. ¡Oda! ¿Qué pasó? Te traje unas flores, te las puse ahí. Voy a ver a Ricky. ¡Wow! Muchas gracias, Máximo. ¡Ah! Con que tienes novio, Victoria. ¡Ah! Con que eres hombre, Ana. No soy hombre. ¡Exacto! Bueno, pero no te enojes. A ver, ya sé que tú y yo no nos llevamos muy bien porque siempre hay como competencia ahí. ¿Competencia tú? Yo no compito. Automáticamente gano en todo. Bueno, está bien, yo compito. Pero quiero que sepas que aún así eres mi cuñada y el consejo que quieras te lo voy a dar, de verdad, ¿eh? Cuenta conmigo. No necesito tus consejos, gracias. Vale. Bueno, sí, está bien. A ver, ¿te puedo preguntar algo? Sí, lo que sea. ¡Ay, eres como mi hermana chiquita! Sí, sí, ya. ¿Qué le puedo regalar a Máximo? Es que siempre me regala cosas y yo no sé qué regalarle. Así que sea, porque así que le das caca y él lo agarra. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Pues le puedes dar una pulserita que sea igual a una tuya. Muy buena idea. Victoria, dale las gracias. Gracias. Poco a poco. Echa Ricardo, sin duda. Su cuarto es un tiradero. ¡Claro que no! Mi cuarto siempre está recogido. El que es un tiradero es el tuyo. ¡Ay, cállate, Ricardo! Pues el otro día lo subasté por 20 pesos. Pues le di mi avión para que lo pilotara, pero como que todavía no controlaba las manitas. ¿Qué hiciste? ¿Qué? El secreto está en comer vegetales. ¡Ay, mami, ni quien me crea eso! El secreto es trabajar muy duro. Oye, Ricky, ¿tú te bañas? Pues a veces, Vic. Te estaba grabando. ¡No! ¡Victoria! Oye, chiquito, ¿me tienes miedo? Obviamente no, Victoria. Ah, ¿verdad? Es que, espérenme, porque me encargaron a Luguito, pero no sé cómo apagarlo. Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que, ¿cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate? ¡Fue el sueño de toda su vida! Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. ¿Me avisas cómo se siente? Hola, ve... ¡Ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé. No está su ropa. No están sus cosas. Solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la huevo oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y mil granadas? Ay, Dios mío. Llama a Josué. Ya, ya le hablé. Dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro. No sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla? ¿Cómo localizarla? No, señor. No tengo cómo encontrarla. Solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? ¿Qué? Era eso o la pompi. Josué, bueno, eso no importa ahora. Luego hablaré con ella. Tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita. Y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora. La vamos a encontrar. A ver, mía. ¿Se puede saber por qué te andas metiendo en problema? ¿Y a ti qué te importa o qué? Híjales. Bájale dos rayas, ¿no? Que yo soy tu papá. Es que porque es mi papá hoy. Ni para la senta nos das. Bueno, pues no pensé que les hiciera falta. Ah, no. Claro que no. ¿Cómo crees? Hemos de vivir del aire. Igualita, mía. Ahorita no voy a hablar contigo. Déjame con tu mamá. Ella tiene razón. ¿Hablar de qué? Está muy malcriada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pero imagínate, yo sola no puedo con todo. Te hago falta, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, pues yo creo que lo mejor sería meterle a un internado. No, medidas tan extremas. Pues es que mira, nada no más se andan metiendo en problemas, arriesgando su vida. Pues sí, la verdad es que tienes razón. Está bueno. ¡Hija, ven aquí! Ay, ¿y ahora qué pasó? Tu mamá y yo hablamos y hemos tomado una decisión. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Quiero que trabajemos juntos. ¿Te vienes a vivir conmigo? ¿Cómo? Te va a llevar a un internado, ¿eh? Continuará. Dios, nada me avisa a nadie. ¡Abuela! ¡Ets! No me digas abuela, dime Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. ¿Va a parir? No, mijo. Se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. Lo golpeó mucho Victoria. No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben... Mira, me están marcando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. ¿Vita, qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? Continuará. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Bien tostada! Josué, ¿por qué no paraste la máquina? Dejó de servir por un momento. ¿Está bien, señorita? Me estás preguntando en serio. ¿Al menos funcionó? No, no sé quién son. ¿Sabe qué? Intentémoslo una vez más. ¿No? ¿Cómo crees? No, está bien. Una vez más. Ok, ¿lista? Dale. ¿Pero qué estás haciendo, boludo? Soy yo, le cambió el acento. ¿Por qué me tienes puesto esto en la cabeza? ¿Pero cuál es tu problema? Señorita Victoria. ¿Qué está pasando? No, usted no es gringa. Josué, ¿cuál es tu problema? ¿Es usted en verdad? Pues sí, claro. ¿Quién más va a hacer? ¿Me puede hacer un favor? Pues sí, con gusto. ¿Pero ahora? Josué, ¿pero eso estaba bien? No, ella no se favore sin pedir nada a cambio. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, mamá? ¿Sí te acuerdas de mí? Sí, pues sí. Continuará. No, es que yo no entiendo, Josué. ¿Cómo puede ser posible? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Nada, que acabamos de llegar, Josué y yo. Fuimos con nuestra gente a atacar la fábrica del ruso, pero ya la habían cambiado de lugar, como si alguien les hubiera avisado lo que íbamos a hacer. No manches, Vic. ¿En serio? Sí, pues yo no le conté a nadie y tú seguro que no le contaste a nadie, Josué. No, señorita Victoria. ¿Cómo cree? Pues yo tampoco le dije a nadie. Solo te conté a ti, Ricardo. ¿En serio, Vic? ¡Qué raro! ¿Y ahora qué van a hacer? Pues no sé. Tenemos que vigilar. Supongo que vamos a ir por la otra fábrica, por la que está más cerca del campo. Ah, ya. Bueno, yo tengo cosas que hacer, ¿eh? Ya me voy. Sí, sí. Eso está muy raro, Josué. Oiga, señorita Victoria, y no quiero ser entrometido, ¿eh? ¿Pero no siente que Ricardo ha estado actuando un poco raro? ¿A qué te refieres? Es que es la única persona a la que usted le dijo. ¿Qué estás insinuando, Josué? No, nada. Solo digo que tal vez pueda ser Ricardo quien... Termina la oración y te rompo la cara aquí mismo. Señorita Victoria. Ricardo podrá ser inútil, podrá no servir para nada, podrá estar tonto, pero... ¿Qué iba a decir? Nada. Confío en él 100%. Sí, señorita. Tienes razón. Discúlpeme. Ricardo es 100% leal. Qué bueno que te queda claro. Ahora ayúdame a averiguar quién está detrás de todo esto. Claro que sí. Voy por mis cosas. Ahora vengo. Rosso, soy yo, Ricky. Van a ir por tu fábrica del campo para que estén preparados. Excelentes noticias, Ricardo. Gracias por hacer tu trabajo. Puedes pasar por la oficina para recibir tu pago. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya voy. Oye, Ricky, ¿no? ¿Con quién hablas? Eh, eh, eh. Con Ana. Estoy hablando con Ana. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Después de que te puso los cuernos? Ay, ya no queda dignidad en ese cuerno. Sí. No, sí. A veces me pasa, ¿verdad? Me paso. Bueno, ya me voy. Ay, Dios mío. Listo, Josué. Vámonos por la otra fábrica. Sí, señorita. Vámonos. Continuará. A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto. Sí, te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero que lo único que hace... No, no, no. Quieres rocer el estúper. No me quieres dar trabajo, pero también te molesta que quieras trabajar con otras personas. Todo el tiempo estás, ni, ni, ni. Soy Ricardo. No sé nada. Entonces yo tengo que estar pendiente. A ver, cállense los dos, que no entiendo nada. A ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar, porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el flor de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Victoria. Ok. Lo que pasa es que aquí Rikirikin, canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano. Literal. Pues es que yo ya estoy harto de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que sea esto lo inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Si lo único que hace es que yo hago todo el tiempo, todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la riega, de que Ricardo haga esto, Ricardo lo otro, Ricardo... ¡Bueno, ya! Se acabó. Se van los dos a su cuarto, están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se abuelan se las patas, me da igual. Ay, Dios. ¿Tú haces eso? A tu cuarto, dije. Es que yo... Ricardo, grosero, no sabes nada, es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que es lo mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita... ¡Ay! ¿Qué es ese dolor hoy? ¿Qué fue eso? ¡Qué raro! ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? ¡Qué horrible! Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? ¡Qué raro! ¿Eh? ¿Eh? No, 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 eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? No. Continuará. Es que... Victoria, ¿vita? A ver, hijo, pero respira, cálmate. No, es que... ¿Quieren enseñarlo al bebé a... A jugar? Eh, que debemos enseñarlo a jugar. Ya sabes, para que se divierta. Ah, hijo, pero no te tienes que poner así por eso. No, ma, ¿quieren enseñarlo? Si sigues hablando, voy a hacer que te dé más asma. A jugar, ¿quieren enseñarlo a jugar? Ay, Ricardo, hijo, estás mal, ¿eh? Nada más me preocupas en vano. Voy a ir a checar al bebé, de hecho. Ahora vengo. Ya, Ricardo, déjala andar de chismoso. Victoria, es un bebé. ¿Cómo lo van a enseñar a manejar? ¡No manchen! Ay, Ricky, si te sigues quejando, te voy a tener que mandar al hospital. No vas al hospital por un pequeño ataque de as. Ya entendí, ya entendí. A ver, inhala y decí nada. Es que se pasan en serio, me preocupan. A ver, ¿qué hago para que te sientas mejor? ¿Dónde está tu aparato de este...? No, es que ya no tengo. Necesito otro o un tanque de oxígeno. ¿No tendrás un tanque de oxígeno? Ah, sí, sí, tengo aquí uno guardado. Ah, no, espérate, se me olvidaba que no soy un señor de 90 años. ¡Ya, Victoria! Ay, ya mira, ya se te está pasando, ya estás agarrando color. Sí, sí, ya se me pasó. Ya estoy bien, gracias. Bueno, está bien. Yo ya me voy. Es que tengo unas cosas que hacer. Vas a enseñarle a manejar, ¿verdad? No, después de esto, ¿cómo crees, Ricky? Ah, qué bueno, qué susto. Voy a preparar mi avión a ver si lo puede pilotar. Ay, Dios mío. Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no, bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero por favor no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo, ¿y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver la vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo, es que ya tienes que dejar a tu ex novia Ana atrás. Es viene de excremento y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo, pero me tienes que dar 10 chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo... ¡Vita! Hola, Vita, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta, yo ya lo tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar a quién le dejas todo. Mucho trabajo, yo te lo hablé, yo ya lo hice. Ah, pues déjame verlos. Sí, aquí los traigo y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame, seguro estoy de acuerdo, mija, ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver. ¿En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%? ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok. Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes, en caso de que pues alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, ¿no? ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija. Lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres yo lo firmo, eh. Yo me sé tu firma. No, mija. Es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija. ¿Qué hacen? Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, vida. ¿Cómo piensas en eso? A ver, deja ver. ¿5% para mí? Ah, mija. Es que eso lo escribió tu hermana. Yo todavía no lo... No, Dick. Es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! ¡No manches! ¡Gracias, Vic! Es que soy buenísima, ¿eh? De verdad. Lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores de gratis. Te los voy a hacer a ti. Está bien. Te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo... Para... Sí, sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Víctor. Es broma. Trato hecho. Oye, Ricardo, ¿por qué hay una vaca en la cochera? Ah, es que me la traje porque estaba solita. No tiene familia. Ricardo, ¿es una vaca? Pues sí, pero todos tenemos derecho a tener amigos. No le vayas a hacer nada, ¿eh? Es que se ve buena. Pero no, está bien, está bien. ¿Cómo puede ser así, Victoria? Es un animal. Tiene sentir. Y yo amo, Ricardo. Victoria, donde le hagas algo a esa vaca nunca más te voy a volver a hablar en la vida. Que sí, que no le voy a hacer nada, Ash. Más te vale. Me voy. Oye, Vic, ¿dónde está la vaca? ¿Qué comes? ¿Carne? La llevé a una granja. Victoria, no. ¡Capaz me vuelvas a hablar! ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasa? Si la llevé a una granja para que la cuiden ahí, yo estoy comiendo carne de cerdo. Oye, Victoria, ¿por qué el vecino vino a reclamarme que le falta uno de sus puercos? Ni idea, ¿eh? ¿Y entonces qué comes? Bueno, igual y me estás diciendo la verdad. ¿Cómo carne de vaca? No, ya que... Hija, vengo a hablar contigo de algo. Ya lo pensé, ya lo decidí y te voy a meter a un internado. ¿Eh? Sí, a un internado para adictos al chocolate porque en serio estás muy mal. ¿De qué hablas, mami? Si no como chocolates hace como una semana. Y es que aparte tienes el valor de mentirme a la cara. Yo jamás te miento, mami. Jamás. Eres mi mamá y yo te despeto. ¿Es en serio? ¿Tienes chocolate aquí? Es caca. ¡Victoria! Ay, perdón. Es que uno nada más me comí y no pasa nada. Hay tres cajas vacías en el piso. Son del Ricky. Está mal, pobrecito. Intérnalo. Victoria, pero si le adicta el chocolate eres tú. Bueno, pero ¿no puedes internar a alguien más? Sí. A ver, ¿a quién se te ocurre? Oye, mija, ¿no quieres ir a las apuestas? Ay, no es cierto. Ay, vi que estoy muy preocupado. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué tienes? Nos mandaron a comprar o hacer un avión para la clase de hoy y se me olvidó. ¿Un avión? Sí, cada quien tiene que llevar algo que demuestre lo que nos podemos transportar. Me dieron este plano para hacerlo. No manches, Ricky. Pero se me hizo tarde y no pude comprar los materiales. ¿Vas a reprobar, Ricardo? No, Victoria, por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Los chocolates que tú quieras, Vic, pero por favor. Ok, dame una oda. Sí, yo aquí te espero. Listo, ya llegué. Estuvo complicado, pero se logró. Bueno, ¿y dónde está el avioncito? Lo estacioné ahí afuera. ¿Eh? ¿Dónde está la maqueta, Vic? Maque... ¿De qué me estás a...? ¿Querías una maqueta? Sí, bueno, un avioncito hecho con materiales de cartón y esas cosas. Ah, no, el que traje es de aluminio, fibra de vidrio, de los grandes. ¿Trajiste un avión de verdad? Ah, seguro sacas diez. Victoria, ¿qué son las bolsas que hay en tu cuarto? Son unos zapatos bien bonitos que encontré y me los compré. Hija, tienes que dejar de gastar dinero. ¿Es en serio? Llevas toda la semana, compre y compre cosas. Es que no puedo evitarlo, es una cosa que no puedo. Mi amor, a todos nos ha afectado la pandemia, yo lo sé, pero es que es un paquete tras otro. Es que son cosas necesarias, son básicas para el día a día. ¿Se te hace que esta lámpara de Iron Man es necesaria? Sí, por supuesto. Y también su mano. Es que, pues, yo soy Iron Man. Victoria, ¿es en serio, por favor? Necesito que pares de comprar ya. Ay, bueno, está bien, ya no vuelvo a comprar nada. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo, nada más. Oye, Vic, te acaban de dejar un caballo de metal y tres cajas de chocolate. Un caballo, en serio. Suelta música por la nariz. ¡Hola, Diki! ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas que te pedí dinero para ir para Japón? Pues mis amigos compraron sus boletos, hoy se fueron y me dejaron. ¿Y eso? Pues supongo que no querían que fuera. Ah, híjoles, ¿qué más, Diki? Oye, ¿sabes en qué hotel se van a hospedar? Sí, se van a hospedar en un hotel que se llama Lega 3. Ah, mira. Oye, vengo, te voy a hacer una llamada. Sí, Vic, no te preocupes, aquí voy a estar. Ah, bueno, ¿por qué me llaman? ¿Qué? ¿Cómo que no los dejaron entrar en el hotel? ¿Por qué? ¿Porque el hotel es de mi hermana? ¿El hotel es de mi hermana? Pues bueno, a ver cómo resuelven, ridículos. ¿Qué crees? Llamé para prohibir su entrada en el hotel. ¿El hotel es tuyo, Vic? Lo acabo de comprar para que no pudieran entrar. Amenacé al dueño para que me lo vendiera. Vic, ¿pero no lo tenías que comprar? ¿Solo lo hubieras amenazado con que no lo dejara entrar? Ah, caray, sí, cierto. Bueno, pues, ¿nos vamos a Japón? Sí, vamos. ¿Cómo no se me ocurrió? Hola, Vita. ¿Esa es mi libreta de mate? Ricardo, ya te tienes que ir a que te chequen y te pongan lentes. Soy Victoria y esto es un plato. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Solo que por alguna razón se vieron iguales. Pero sí veo, sí veo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos dedos hay aquí? Uno. Es un lápiz, Ricardo, es un lápiz. Ay, supongo que sí me tengo que ir a checar. A ver, te voy a ir a sacar una cita con el doctor. Ahora vengo. Hola, Ricardo, soy tu mamá. ¿Me prestas dinero? Victoria, que no vean no significa que no oigo. No sabes pronunciar la R. Ay, bueno, voy a hablar del doctor. Bueno, ¿y ahora qué alegan? Nada, Vita, es que Victoria me sacará una cita porque casi no veo. Ah, ok, mijo, ahora vengo. Hola, hijo, soy tu mamá. ¿Me puedes prestar dinero? ¿Es en serio, Victoria? Me acabas de hacer lo... Listo, ya quedó. Sí, sí, ya me voy. Ricardo, estás entrando al baño, es la otra, pues. Sí veo. Ok. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Y Ricky? Se fue de urgencia al oncólogo. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué tiene? Ay, nada, nomás se fue a checar la vista. Al oftalmólogo. Oye, mamá, te dejé comida en el refri por si te da hambre. Bueno, ¿y se puede saber tú a dónde vas tan arreglada? Voy a salir con unos amigos que conocí en Lidmatch. ¿Y eso qué es o qué? Es lo que te había contado que es para ser amigos de muchas partes de México. Ah, sí, está padrísimo. Sí, y ahora tiene una nueva función donde puedes compartir las historias que te han pasado durante el año y si las publicas te dan pequeños regalos. No manches. ¿Y vas a salir con los amigos de ahí? Es una cita, ¿eh? No, mamá, son amigos, no es una cita. ¿Y a dónde van o qué? Vamos a ir a comer a un restaurante abrieron. ¿Y quieres dejarme la comida fría del refri? Bueno, pues, ¿qué pretendes? ¿Que vaya y te traiga yo comida? No. Entonces, ya vámonos. ¿En qué momento te ca... te... ¿Nos vamos? Oye, ok. Vamos. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Vicky! ¡Ten! ¡Felicidades! ¿Puedes regresar mi Funko a mi mesita, por favor, y decirme qué quieres? Quería saber si me puedes comprar un chocolate. Si me lo compras, te digo lo que te compró mi mamá de cumpleaños. No quiero saberlo. ¿Ah, no? Ah, pues si no me lo compras, te voy a decir lo que te compró mi mamá de cumpleaños, ¿eh? Ay, wow. Bueno, vamos. Necesito que me des unas clases de chantaje. Solo si me compras dos chocolates. ¡Guau! No sé, Ricardo. Es un don. Oye, ma, ¿ya le marcaste a Vic para ver cómo se le están pasando en Dubái? Sí, ya le marqué varias veces, pero no me contesta. Se me hace que anda huyendo de que le mencione el tema del beso con Máximo. Bueno, a ver, le voy a marcar yo. Ha puesto todo. ¿Qué ha quedado, Vicky? ¿Te contestó? A ver, dame. ¡Victoria! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo están? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Y mi mamá? El Cevito está... Eh, ¿fue a comer? ¿Ah, sí? ¿En dónde? Eh, en el desierto. Ay, Victoria, están apostando otra vez, ¿verdad? Nada más no te vayas a gastar todo tu dinero. No, mami, ¿cómo crees? No puedo. Eh, ya me lo gasté. ¿Cómo que? ¿En qué te lo gastaste, Victoria? Es que me salió un ofertón. En la compra de dos camellos te daban tres. ¿Te compraste tres camellos? No te pongas el dos, aún no es para ti. Ay, Dios. Voy a ir a hacer ejercicio. ¿Qué haces, hija? Uno de los amigos de Ricky me dijo, vete, niña, y me empujó. Así que lo voy a golpear con esta sombrilla hasta que se smaye. Victoria, ya hemos hablado de esto. La violencia no está bien. Bien, ¿podemos ir a hablar con el mamá? Por favor, dile algo. Victoria, dale con todo. Van a llover, put. Victoria, lo siento, mami. Ay, ma, los consejos que le das. ¿Ma? Voy a matar al bastardo. Es una hija de tu puta madre. Vic, me pisaste. Ah, bueno. ¿Qué? Pues pídeme perdón, ¿no? Joda. ¿Qué? Vic no pide perdón. Nunca lo ha pedido, nunca lo pide y jamás lo va a pedir, menos a ti. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano mayor. Yo le voy a enseñar que se le tiene que pedir perdón si se le hiera otra persona. Vic. ¿Qué quieres, Vicky? Vic, pídeme perdón ahora. No, no. Victoria, no te lo voy a volver a decir. O me pides perdón ahora o te dejo de hablar. Pero no me desgañes. No, no, pero no llores. No llores, perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Viniste queriendo que yo te pidiera perdón y me andas pidiendo perdón tú a mí. Sí, culo. Te lo aplico. Hola, Victoria, mi amor. ¿Y en qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí, y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada, yo me compro mis cosas, gracias. Lo sé, Victoria. Eres una mujer independiente, eso me encanta de ti. Grinch. Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. Ay, qué dado eres. Bueno, pues felicidades por tus tres millones. No, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Cómo ya sabías? ¿Era sorpresa? Ay, no, Máximo. ¡Corran! ¡Corran! Correr, ¿por qué? Estas son las mañanitas que cantan. ¿Por qué cantan las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Huye! Ay, parcer, tus tres millones de... Llegaron Bianca y su hijo a comer. Ok, mami. Hola. Pasa, amiga, pasen. La traía completa, pero vino todo el camino hablando de lo bueno que es apreciar la vida. Tuve que hacerlo. Pasen, pasen. Wow. Hola, Victoria. Victoria, tan hermosa como siempre. Tienes que parar. Jamás pararé de decirte lo bella que eres. O paras o te paro, ¿eh? Ok, chamacos, ¿qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama. Tal vez un salmón a la mantequilla. ¿Qué es eso? Aquí no hay eso. Tráete unas enfrijoladas. ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol. Riquísimo. Lo que ella pida. ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno. Gracias por aparecer en mi vida. De nada. Ok, pues aquí están las enfrijoladas. Ok. Exquisito. ¿Es adoptado? Hola. No es necesario que te rapes. De todos modos, te saludamos con muchísimo gusto. Creo que me están hablando. Permítanme. Hola. Muéstranos, tapelona. Este filtro te dice cómo te verías de princesa de Disney, pero por alguna razón extraña. TikTok, ¿crees que soy hombre? Ya está todo listo para la boda. Ay, ¿ahí vas a seguir con eso? ¿En serio? ¿Por qué te quieres casar con una jovencita? Pues ya está listo todo. Y lo voy a hacer. Si quieres ir perfecto, si no quieres, no vaya. Es que a ver, a mí lo que yo quiero saber es por qué. Bueno, a ver. O sea, es que ya estoy grande, ¿no? Ya estoy grande. Y está muy difícil para mí conseguir a alguien que quiera pasar el resto de lo que me queda conmigo. Pues sí, pero podrías escoger a alguien más, ¿no? Que es Romeo y su nieta. No, pero a ver, ya hablando en serio, ya hablando en serio. ¿Cómo crees, hombre? ¿Qué? Pues te quedan un montón de años. Aparte estás guapo, eres inteligente. Muchas señoras han de querer andar contigo. Pues sí, pero la que yo amo ya no me quiere. ¿Y a quién amas tú? A ver. Ay, ¿en serio no sabes? Pues no, que... No, ¿yo? Tú eres y vas a ser siempre el amor de mi vida. Ya me voy de esa porquería. Ajá, pues a ver si es cierto que tanto me amas. A ver, cancela la boda. Pues la voy a cancelar. Este me quedo, sí se puso a bolichisme. Pero, ¿cómo crees que tu hermana puede tener lo que sea? Solo tiene siete años. En serio, puede conseguir lo que sea. A ver, ¿qué es lo mejor que puede conseguir? Un tanque de guerra, por ejemplo. ¿Cómo crees, Ricardo? ¿No me crees? Vic. Hola. ¿Qué pasó, Dickie? Es que necesito algo, pero no sé cómo pedírtelo. A ver, dime. Va a sonar raro, pero necesito un tanque de guerra. Ay, pues no sé, Dickie. ¿Quién te pueda dar eso? Lo máximo que te puedo dar es un chocolate y la verdad me lo comedía. A ver, espérame un momento. ¿Puedes venir? Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué actúas como si no pudieras conseguir nada? ¿Por qué me quieres usar tú en frente de tus amigos? ¿Cómo supiste? Tengo micrófonos en tu cuarto. ¿Qué? Es legal. ¡Victoria! Bueno, ya, perdón. Quería parecer cool. Perdón, amigo, no... ¿Qué tienes? Hay un tanque de guerra en la entrada de tu casa. ¡Tu hermana me da miedo! Yo puedo conseguir lo que sea. Jefe, le solicito que me aumente el salario porque hay cuatro empresas detrás de mí. ¿Ok? ¿Cuáles? La luz, el agua, el cable y el gas. ¿Sus vacunas? ¿Sus vacunas? Primera dosis, segunda dosis, Omicron, Deltacron, Pantalón, Digimon, Convulsión, Televisión y Manuelón. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de tres billetes de mil pesos! Se encontró tres billetes de mil pesos el muy sortudo este. ¡No, vos sí que estás un sortudo! Tres billetes de mil pesos y yo cago uno de quinientos. ¿Te cambio a uno? ¡Pero olvidate! Y ahora el muy idiota le acaba de cambiar uno de mil por uno de quinientos. Acá tengo uno de cien y voy a hacer que me los cambie. Sí, te lo va a cambiar. Ya vas a ver. Ey, ¿qué haces, cachetes? Mira, te cambio uno de cien por ese de mil. ¿Sí, obvio? ¿No te dije? El que le queda se lo voy a cambiar yo. ¿Qué haces, loquito? Mira, cambiame ese de mil por este de veinte que tengo acá. ¿Cómo? ¿Nosotros los cambiamos porque estaban repetidos? ¿Mami? ¿Hay una cucabacha en la cocina? ¡Rápido, sácate el zapato y aplastala! ¡Listo! ¡Qué mierda me pasa! ¡Mi amor! ¿Amor? Vení. ¿Qué pasa? Te tengo una apuesta gorda. Mira, agarré uno de tus labiales. Voy a ponerlo debajo de un vaso. Entonces voy a combinarlos. Si vos adivinas dónde está ese labial, te vas a ganar la noche de pasión y locura que tanto deseas. ¿Eh? Ok. ¿Y si pierdo? Si perdés, yo duermo en la bañera. Bueno, bueno. Bueno, tapate los ojos. ¡Listo! A ver... Acá. Acá. ¿Estás segura que está ahí, gorda? Sí. Gorda, yo no veo nada ahí. A ver, a ver. ¡Amor, no hay nada! ¡No hay nada! Te voy a dar una segunda oportunidad. A ver. Ok. Bueno, tapate los ojos. ¡Listo! Acá. Acá está. Gorda, ¿vos estás segura? ¿Qué te pasa? Ahí está revisando. Gorda, no hay nada acá. No hay nada. ¿Vos te quedás perder la noche de pasión, no? Bueno, te voy a dar una tercera oportunidad. Mirá que te perdés la noche, ¿eh? No, no, esta vez... Apate los ojos. Sí. ¡Listo! A ver. ¡Qué difícil, eh! Acá. ¿Vos tenés a otro, no? No tengo a otro. ¿Por qué crees que agarré los vasos de vidrio, gorda? ¿Eh? Ya lo quiero jugar. ¡Venga! ¡Ya está! Hola, suegri. ¿Cómo anda? Ya que se acabó el año, quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy vení a cenar a la casa. Estamos siendo asado. Ay, gracias, mi amor. ¿Y qué llevo? Tráete la carne y las birras. Acá tenemos los limones. ¡Hola, Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. ¿Qué te pasó? Se murió mi papá. Frankie, yo estoy aquí para ti. Tengo novio. ¿Y yo tengo papá? Te vas a ir al infierno. ¿O de ahí saludo a tu papá? ¡Andate! ¿Qué? ¿Me vas a acusar con tu papá? Iba un mudo caminando y encontró un detrero que decía, se hacen cartas a mudos. ¿Para quién sería la carta, amigo? Ah, para su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? María. Ok. ¿Solo para ella? Lámpara. Luz. ¡Ah, Luciano! ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho para mandarles dinero. Para que se compren ropa. ¡Ah, y un biberón para el chiquito! Aquí está su carta, señor. Son tres dólares. No tenés plata para pagarla. Andate y te la regalo. ¿Querés que te regales cinco dólares para tu pasaje? Tomá, te voy a dar tus cinco dólares. Pero no me pidas más y andate de acá. ¿Sabés el viejo? De nada. Va a tener que llevar este frasquito a su casa y mañana me lo trae con este arma. Pero, doctor, tengo 85 años. Es parte del chequeo anual, señor. Permiso. ¿Qué pasó? Permiso. ¿Qué pasó? 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 Quiero ayudó a su esposa, a su nuera, a su vecina y... Sí, doctor, pero nadie pudo abrir ese frasco. ¡Ay, pero me hubiese dicho! Kiko, cuando termines de tomarte el café vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular. ¡Cachetes! Vamos, yo vine a buscarte hoy. ¡Hermanito! Eh, qué bueno que llegaste. Mira, estaba conversando con mis amigos y les estaba diciendo que tú eres el más fuerte, el más guapo y que conquistas a todas las chicas que quieres, ¿es verdad? Sí, 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 lo que vos quieras, lo que vos digas, vamos. Pero hay un problema. ¿Qué pasó? Con ellos aposté a que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá, ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo. Ay, estos mocosos no son sus amigos, son sus bullies. Lo haré por él. ¿Dónde está la profe? Sí, sí, lo que está allá. Bueno, perdón por lo que voy a hacer. Listo, vamos. ¡Ay, hermanito! ¿Y ahora por qué lloras? Es que acaban de besar al chico con pedo de algo de ensalón. Vienes repitiendo siete años en Kutso y es el que me pega y me va a hacer mierda. Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime, ¿tú sigues cumpliendo años el mismo día? Mozo, traeme una más para olvidarla. Pero cuate, ¿ya vas como cinco cervezas tomando tú solo? ¿Tienes un mes de casado y ya estás en problemas? Sí, me he engañado. ¿En cuatro semanas ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto los cuernos. Lo que pasa es que no está tan bien como se ve. Amigo, con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es 60, 90 de mierda. Sí, ya sé, ya sé. Pero en la luna de mierda, cuando estábamos en el departamento, se sacó la peluca y la tiró al sofá. Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones. No, es que no eran extensiones. Su cabeza pareció un desodorante de bolita. ¿Era calma? Sí. Luego se quitó un ojo y lo tiró al sofá. ¿Es tuelta? Sí. Luego se quitó la dentadura y la tiró al sofá. ¿Qué muevas? Sí. Se quitó un pecho y lo tiró al sofá. Se destornilló un brazo y lo tiró al sofá. Se destornilló la pierna y la tiró al sofá. ¿Dónde? ¿Y tú qué hiciste? Yo fui al sofá. Sí estaba la mayor parte ahí. ¿Cómo te dolios? ¿Cómo te salías? Mi amor, vos me amás, ¿no? Claro, mi amor, y estoy muy enamorada de vos. Me quedé sin dinero. Me robaron todo. Me robaron todo. Todo. Pero de eso te tengo. Mi amor, ¿qué pasó? Creo que tenemos que darnos un tiempo. ¿Pero por qué? No me estoy sintiendo bien en la relación. Entendeme, por favor. Pero... Tranquilo, tranquilo. No sos vos. Soy yo. No, no, no. No te vas a no. Te vas. No, no. Uno subido a la ola de la chajos. ¿Cachetes? Son las cinco de la tarde y vos seguís ahí aplastado en la cama. Raíces te van a salir. Estoy cocinando. ¿Vas a querer algo de comer? No, no, mami. No tengo hambre. Ah, bueno. Mamá, no se te olvide. Se da la apuesta. ¡Mami! 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 En mi casa no se tienen puertas cerradas. ¡Padre! ¡Padre! Estoy re caliente, padre. Estoy enojado. Estoy sacadísimo, padre. ¿Se entiende? Pero tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué? Fui a visitar a mi suegra. Y cuando salí de su casa, el cielo estaba nublado. Y yo le dije, no va a llover. Y ella me dijo, Yernito, llévate el paraguas. Capaz que llueve. ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! ¡Está loca! Ahí nomás sacé el arma y ¡pum! Le pegué un tiro. ¿La mataste? Y sí. Luego salíamos del baile con mi cuñado. Y yo le dije, vení que tomamos un taxi. Y él me dijo, no, mejor espera acá, llamemos un Uber. ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! Ahí nomás sacé el arma y ¡pum! ¡Pum! Le pegué dos tiros. Luego estaba tomando un cafecito en mi casa, tranquilo, ¿no? Y le digo a mi mujer, amor, vos que tenés el control. Poné Disney Channel que quiero ver el fútbol. Y ella me dijo, no, ¿cómo Disney Channel? Si vos mirás el fútbol por ESPN. ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! ¡Está loca esa mujer! Ahí nomás sacé el arma y ¡pum! 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 ¡Le pegué tres tiros! Bueno, hijo, calmate. ¿Vos crees en Dios? No, padre. ¿Y usted? No, ni te lo recomiendo. ¡Otra vez borracho! ¡Ojítense a mi madre! ¡Qué desolada! No, no, mi amor. Vos no vas a cambiar. Yo creo que lo vamos a dejar acá. Ya no te quiero ver más. Mi amor, mi amor, escuchame. Yo te voy a prometer que a partir de mañana soy un hombre nuevo. ¿Un hombre qué? ¡Un hombre nuevo! Y esperemos, hijo de tu madre. ¡Pasa! Al día siguiente. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No me prometiste que a partir de hoy vas a ser un hombre nuevo! Lo que pasa es que vos estás con mala suerte, amor. Estás con mucha mala suerte. ¿Mala suerte de qué? Porque este hombre te salió igual que borracho que el otro. ¡Hijo de... Gordi. Gordo. Hoy te salió muy deliciosa la comida. Muchas gracias, mi amor. Hoy también fuiste un tigre en la cama, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Sabes, amor? Extraño mucho a mi suegra. Ay, ¿sabes que yo también extraño a la mía? Quisiera que esté acá con nosotros. Hoy amaneciste más hermosa que nunca. Vos también amaneciste muy guapo hoy, mi amor. Te amo. Yo te amo más. ¿Viste? Sí funciona. Sí, la verdad que sí. Deberíamos mentirnos más seguido. Así vamos a estar mejor. No sé cuánto me va a durar, pero sí. Ay, para, para, ya me cansé. Ay, no puede ser. Tengo dos semanas haciendo ejercicio y sigo panzón. Pues, vamos. ¡Espera! Oye, Siri, ¿qué puedo hacer para tener la barriga plana? Píntate el ombligo en la espalda. ¿Qué te reís? No, no. Sí, mi capitán, lo escucho. Cambio. Hola, comisario. Cuénteme lo sucedido, por favor. Sí, la señora estaba con el marido y estaba trapeando. Entonces el marido pisó donde estaba trapeando y la señora lo mató. Cambio. No puede ser. ¿Lo mató porque pisó donde estaba trapeando a la mujer? Cambio. Efectivamente, mi capitán. La señora intolerante mató a su esposo de 45 puñaladas por pisar de donde estaba trapeando. Cambio. ¿Y qué esperan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Que no entran en la captura? Cambio. ¿Por qué la señora todavía no termina de trapear, mi capitán? Cambio. Si no es hoy mañana, tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Eh, compadre. Ese es el boludo que hace videos en TikTok, ¿no? ¿Eh, no, pero? ¿Eso no? Sí, sí, que hace esos videos de mierda, tipo horribles. Pero así, tipo, ni te sale tampoco. ¿De dónde eres? Yo sé, de, de Córdoba, ¿pero eso qué te importa hoy? Ay, ¿nunca vi una cordobesa tan linda? Ay, ¿en serio? ¿Dije nunca eso TikTok? Ah, agarra, agarra, agarra. Pero, ¿por qué pones ese cartel si el pello es tan pequeño que no puede abrir ni la boca? Sí, pero no sabes la cantidad de veces que me lo pisaron. Hola, discúlpame, ¿te puedo invitar a salir? ¿Estás loca? Tengo novia y la amo. Flaco, vamos a cerrar la tienda. Ah, sí, ahí voy. ¿Qué onda, amigo? Hola, ¿cómo estás, cuate? ¿No le has cortado con tu novia? Sí, ya corté. ¿Qué hacen en la puerta de su casa? Es que ahora salgo con la hermana. ¡Sí! Cobarde. Tenemos un nuevo mundo que conquistar. Me das asco. Déjame solo, por favor. Te escondes en las sombras. Te escondes de quién eres en realidad. No, no puedes escapar de ti mismo. ¿Mesedito? ¿Mesedito? Venga, por favor, un ratito. Ay, para que me hagan pedidito. ¿Qué querés? Quiero comerme un pollito. Pollo. Sí, pollo. Y no hay pollo. ¿Y pescadito? Pescado. Y si hay pescado, ¿cómo lo vas a querer? ¿Quieres un pescadito horneadito, por favor, chito? Horneado. Horneado, se dice. ¿Con qué vas a querer que lo acompañe? Sí, lo quiero con pudecito, si no es con arrocito, pero con su cebollita, con su ensaladilla. ¡Basta! Flaco, me tenés podrido. Siempre lo mismo con vos. Mesedito, me traes mi comidita, mi postrecito, mi pescadito, mi pollito. Hermano, pronuncia bien. Habla bien. Pescado. Pollo. Mira, ¿volvés a decir algo con un hito? Y te saco patadas de acá. No me importa que haya gente. ¿Ok? ¿Qué vas a pedir? Nada. Porque ya se me fue el apetoto. Hijo, mirá lo que tengo acá. Es un detector de mentiras. Cualquier mentira que me digas, va a sonar. ¿Dónde estabas ayer? Ayer, yo estaba en la escuela. Bueno, fui con mis amigos al cine. Bueno, ayer fuimos a la casa de Juan, jugamos a la Play y probamos los tragos de su papá. Pero te juro, papi, que yo no probé muy... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo también hacía lo mismo de pibe. Iba a la plaza, miraba el atardecer. ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mí. Kiko. ¿A dónde? ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No recuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y la verdad que no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Si explota la casa va a ser culpa tuya. Son las tres de mañana, me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina. ¿Y a ver qué me ha llegado, idiota? ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba. ¿Cerraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino suelto. ¡Pero la puta! ¿Eh? ¿Está bien la puerta, la ventana, se te ofrece algo más, un vaso de leche? Kiko. ¡Ande! ¿Qué va a hacer, Pipi? ¿Alguien me explica por qué está Kiko en mi ventana? ¿Has visto a Chava? No tengo idea, Kiko, tómatela. No me simpatizas. Kiko. ¡Tú que nada! ¡Tú que nada! ¡Eh, boludo, vas a! ¡Me estás tocando! ¡No, que nada! ¿Qué vas? ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que... ¡A mí no me contestes! ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa. ¡A mí no me contestes! La pereza es pecado. De envidia también. Sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Anda a atenderme de tu cama! ¡Dale! Sí, mami, boludo. ¡Justo que conmente me empezó a jugar! Y acordate de poner las costuras de las sábanas para abajo. ¿Las costuras? ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué lado me dijiste que pusieras las costuras de las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir. Lávate bien los oídos. Vieja doca. ¿Qué dijiste? Yo no voy para repetir. Lávate bien los oídos. Y me lo daba. ¿Qué? ¿Yo a vos no te dije que no salieras? ¡A mí me pegó! ¡Pasa! ¡No, porque me vas a pegar! ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Si yo paso, me vas a pegar! ¡Pasa que no te voy a pegar! ¡Me vas a pegar! No tengo nada en las manos. ¡Pasa! Sí, pero tienes el cinto en la cola. ¡Pasa! ¡Ay, mira, no te voy a echar a salido! ¡Qué jodido, gente! ¡Abrime la puerta! ¡No, porque tú me vas a pegar! ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! ¡Ok! Yo acá te voy a esperar. Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar. ¡Ay, cachetes! ¿Cuándo vas a aprender que mientras vos vas, yo ya vengo? ¡Hola! ¡Perdón, eh! Soy el mejor amigo del difunto. Pasa que le quiero decir algo. Escuchame una cosa, boludo. Vos no te morís porque yo te necesito. Dale, dale. ¡Despertate! Está bien. ¿No te vas a levantar? Voy a tener que tomar decisiones, entonces. O sea que vos estás bien muerto. Voy a tener que volver con mi ex. Porque yo no me pienso quedar solo. ¿Me entendés? Buenas noches. Mira, idiota. Tú no regresas con tu ex porque tienes algo que se llama dignidad. ¿Una monedita o algo para comer? ¿Una mon... Oiga, señor. ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy, por favor? Porque no he comido nada y me muero de hambre. Uy, no, hermanito. Justo ahora me agarrás sin nada. Ni siquiera 50 pesos tengo. Pero en mi empresa están dando vacantes. Si querés trabajar ahí... No, pues para andar sin un peso como usted, prefiero seguir pidiendo. Gorda. ¿Las dos de la mañana, querido? Sí, gorda. Hubo mucho laburo. Una barbaridad, no sabes. Tanto trabajo que ni para una llamadita, ¿no? Pero vení. Acostate. No te quedes ahí paradote. Superman. ¿Querés que te caliente la comidita, Superman? No, no, ahora no tengo... No tengo hambre. ¿No tenés hambre? Estoy muy cansado. ¿Sabes qué lástima que el nene esté durmiendo? Se está perdiendo que su papá es Superman. Bueno, bueno, cortala con lo de Superman. ¿Por qué me decís Superman? Porque vos y Superman son los únicos idiotas que se ponen el boxer encima del pantalón. No. Se ve tu perro. ¿Eh? Vente, vente. Vente por acá, por acá. Cone, 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 cone. Cuidado, pila. ¿Qué es? Vamos, vamos. Este loco se piensa que la piedra es un perro. Ay. Vente, vente. Se ando al perrito. ¿Cómo que un perro no está viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido. Ya no está loco. ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad. ¿En serio? Pero claro, me acaba de mostrar que ya no está loco. ¡Muchas gracias! ¿Viste, campeón? Si tardaba, nos descubría. Vamos. Buenos días. Venimos a hablar de la Biblia. ¿Ha encontrado usted a Jesús? Shh. Decide que no estoy. No. Un saludo de ogro para todos, ¿eh? Y ya saben, más vale afuera que adentro. Estudien, no sean burros como el burro. Está bueno, Shrek. Hagan cosas, sean productivos y no sean burros como el burro. Porque si no, me aburro. El mejor momento para no hacer nada. ¿Cómo va, cachete? Ya ven para el segundo nivel, papi. Ahí viene. Escuchemos, la tabla de cuatro es súper facilita Si habíamos dicho que cuatro por tres es doce ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis Y cuatro por cinco es veinte Ya me ya sabía Seguimos con la tabla del cuatro Cuatro por cinco ¿Qué pasa? Hola amor ¿Vos estás borracho, no? Un poquito Pero solo fue una reunión de trabajo Todos éramos hombres Solo abrimos un vino y Te lo juro mi amor ¿Qué? Que te creo Anda a descansar Bueno Contéstame ese celular Ay mi amor, me quieren ofrecer promoción ¡Contéstalo y ponlo en altavoz! ¿Hola? Hola amorocho hermoso Repetimos lo de ayer Mi amor, te juro que no conozco a esta chica ¿Te lo puedo explicar de mi casa? ¡Pero mi vida, en serio, te lo puedo explicar! ¡Salí de mi cama y andate de mi casa! ¡Pero no quiero que me expliquéis nada! ¡Salí! A ver, que siempre me pasan estas cosas a mí Y ella nunca confía en mí ¡Nunca confía! ¿Hola amiga? Sí amiga Se la creyó toditita Hoy se sale ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¿Por qué? Acá tenés tu premio a la persona más fea ¡Ay muchísima! ¿Qué te hace? ¿Se comenta tu cara? ¿Quién me ganó? Mira tu derecha ¿Tú sí te pasaste? ¿Te molesta que sea tóxica? ¡Sí! ¿Te molesta que no te deje tener amiguitas? ¡Sí! ¿Te molesta que sea celosa? ¡Sí! ¡Bueno te jodes! Así me conociste Y así me voy a quedar ¡Basta! ¿Ustedes dos Necesita algún psicólogo? Señor ¿Siente usted que su esposa lo domina? Decile que no Pero déjelo hablar Ay perdón doctor La costumbre ¿Habla usted con su esposa Después de hacer el amor? Si tengo saldo la llamo Si no espero llegar a la casa Para hablar con ella ¡Ey no! Déjeme esa chancla acá Señores Ustedes lo que necesitan Es algo que los saque De su zona de confort Algo que los distraiga ¿Por qué no hacen teatro? ¡Ey! ¡Y anda que por fin! ¡Lo que tanto pedía! ¡Hacemos el show! ¡Y la queso! ¡Ustedes hay que trabajar más! ¡Te veo a ti Y a toda tu familia En vacaciones de invierno! ¿El boleto de entrada Lo consigues en el índice En mi perfil? Dicen por ahí Que si tú colocas El labio de abajo Encima del de arriba Así No puedes apretar las cejas ¡Ay! ¿Qué le hicieron Albebito? Pobrecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!